Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Aunque usted no lo crea, como diría nuestro amigo Ripley, hay venezolanos en dificultades que en este momento invocan el espíritu del benemérito general Juan Vicente Gómez e invocan el espíritu de Gómez para que le solucione sus problemas. Ellos dicen que Gómez es experto en solucionar problemas difíciles que requieran una intervención dinámica. Esto cuesta trabajo creerlo, pero como usted en este momento no lo cree, como tampoco lo creía yo, hay que ir a Maracay, al Panteón de General Juan Vicente Gómez. En el Panteón de Gómez hay 76 placas, dándole gracias al benemérito por los favores recibidos. Generales de todo el país, generales retirados, comerciantes, escritores, van a rendirle pleitesía al general Gómez. Algunos lo invocan, le encienden velas y otros le ofrecen misas. Como ustedes saben, el general Juan Vicente Gómez, que reposa en el Panteón de Maracay, nació el 24 de julio, el 24 de julio de 1857 y murió el 17 de diciembre de 1935. Es decir, nació la misma fecha en que nació Bolívar y murió la misma fecha en que murió Bolívar. Se decía que esto no es cierto, pero es rigurosamente histórico. Ali Gómez, quien está al lado, era coronel, como yo les dije a ustedes, nació el 27 de marzo de 1892 y murió en noviembre del 18, cuando la pandemia tenía 26 años. Y por último, el general José Vicente Gómez, Vicentico, quien nació el 15 de abril de 1888. Y ustedes me perdonan si me equivoco, Vicentico murió el 3 de febrero de 1930. Pero hay una cosa muy curiosa, los favores recibidos. Son 76 placas que hay en el Panteón y hay dos que han desaparecido. Una, que toda la familia Gómez colocó días después de la muerte del Benemérito. La placa decía, a papá Gómez, sus hijos. Esta placa desapareció. Y otra placa, muy curiosa, de Eloy Tarazona, el fiel espandero de Gómez, el indio Tarazona, a quien Gómez le dio el grado de coronel. Ese decía, a mi padre Juan Vicente Gómez, a quien todo debo. Coronel Eloy Tarazona. Lo cierto es que el Panteón de Gómez sigue siendo visitado por decenas y centenares de personas. Así que si usted va a ir a Maracay, es bueno que usted vea el testimonio de los favores recibidos de Juan Vicente Gómez, porque eso le va a contribuir a que entienda un poco mejor la naturaleza del venezolano y lo raro que es este país. Así son las cosas.